Y demás, es que la verdad que sí, porque como te digo es lamentable muchas veces estas cosas Y yo siento que en el rol y de que hoy me toca estar y estoy posicionada Y que se me abren las puertas un montón de lados, como por ejemplo este espacio Aprovecharlo y exprimirlo al máximo Así que elegí a Edos claramente Vamos a bailar Vas a demostrarnos sus dones Sus dotes Sus dotes No, encima miren la altura chicos ¿Dónde se done? Chicos miren la altura Me sale una cabeza El bastón de mando El bastón de mando de la reina de San Carlos Rodolfo Gravina Es el cetro de la reina Lo que era el busto No por favor que fue el único valiente que se animó De verdad Vamos Vamos Gravina Vamos Otra vez Otra vez Otra vez Va Bravo 12 10 10 11 12 Ya volvemos 13 El La